¿Qué tal? Filippo Ocadis y este es el tema de la semana para Sin Línea MX y bueno hay una gran noticia para todos los trabajadores en México se acaba de firmar el tratado México-Estados Unidos y Canadá y hay que decirlo con todas sus letras se firmó en el Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México es un triunfo enorme porque esto habla exactamente del papel que está jugando México hoy en día no solo en la política de América Latina también en la política mundial que Estados Unidos la potencia número uno en decadencia sí, pero sigue siendo la potencia y lo seguirá siendo y Canadá un país también de primer mundo aceptaron venir a México para firmar ese tratado a Marcelo Ebrard hay que apuntarle este enorme éxito pero ¿por qué digo que a los trabajadores trabajadores es un buen es una gran noticia? porque simplemente el tratado libre comercio dice una cosa los sueldos y salarios de todos los trabajadores de todos al principio nada más era de los trabajadores manufactureros de las de las armadoras de automóviles en este momento todos los trabajadores van a tener que recibir un aumento sustancial para poder competir en ese sentido ya con un tratado firmado no ha faltado por supuesto el que haya salido de hecho fue Sergio Aguayo el que salió en defensa de los pobrecitos muy pobrecitos empresarios mexicanos hay que recordarle que durante 36 años los empresarios en México recibieron todo tipo de canonías les quitaron impuestos les condonaban impuestos les dejaron pagar miserias hicieron doble contratación no pagaban el inseguro social todo lo que quisieron todo el tiempo si hoy no se ponen las pilas para hacer un buen trabajo ahora sí por la verdadera competencia que se está armando en el país en el mundo en la región estos empresarios terminarán en la calle y que bueno de verdad que bueno y que bueno que se haya firmado este tratado en México con ese gran presidente que tenemos Andrés Manuel López Obrador gracias a que él vio ese gran problema que se venía gestando porque prácticamente todo el tratado fueron los negociadores de Peña Nieto los que lo hicieron Jesús Seade había probado algunas cosas y algunas otras no pero ya en el documento final muchas cosas que afectaban mucho a México fueron quitadas no nada más no nada más es un gran triunfo como lo dice Trump es un gran triunfo también para México pero para los trabajadores sobre todo y ahora sí o generan empleos o se van muchísimas gracias estamos aquí un gran triunfo un gran triunfo un gran triunfo